Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa institucional Juntos Sumamos por Envigado Un programa donde usted puede enterarse acerca de los diferentes temas de interés De la Administración Municipal de Envigado a través de la señal de Tele Envigado y de Magna Estéreo El día de hoy tenemos invitados de lujo, pero antes, invitarlos a seguir nuestras redes sociales De la Alcaldía de Envigado y de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez Bienvenidos Llega la nota positiva de la semana en Juntos Sumamos por Envigado Y en nuestra nota positiva vamos a hablarles un poco acerca de lo que fue el resumen de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2023 Envigado es tradición Ustedes pueden observar en pantalla acerca de nuestra muestra silletera Era un evento súper especial y muy esperado por todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad señorial Pues resulta que son 42 silleteros y 10 silleteritos los que hicieron parte de este desfile Silleteros de nuestras veredas Perico y Pantanillo Empresas patrocinadoras se vincularon a esta causa tan bonita de mantener viva esta tradición envigadeña que no muere Y que por lo contrario, cada vez, cada año, toma más fuerza y más gente Va a los desfiles y sin duda en su rostro se ve la emoción, la felicidad de ver que esta tradición sigue intacta También les contamos que hubo premiación de estos silleteros en la categoría tradicional y monumental Y en la categoría comercial Y que por supuesto, usted puede ingresar a nuestras votaciones virtuales a través de nuestras redes sociales de Instagram y de Facebook Y darle me gusta, me encanta, a esa silleta la cual usted apoya este año 2023 Para que haya un único ganador de la muestra virtual, juntos sumamos por nuestra tradición silletera En otros temas también tuvimos el concurso a la mejor empanada y morcilla envigadeña Durante esos días de programación la gente pudo ir a probar estas delicias tradicionales De la mejor morcilla y empanada, hubo dos ganadores por cada categoría Y precisamente también tuvimos eventos para todos los gustos Entre los cuales también tenemos conciertos En donde el arte y la cultura pusieron los ánimos de todos los ciudadanos De todos los visitantes en el máximo nivel Y tuvimos para todos los gustos Desde planchas, salsa, despecho y vallenato Mejor dicho, para que toda la familia, todos los amigos vinieran a pasar un rato agradable Y por supuesto, un rato de sano esparcimiento acá en la ciudad señorial También tuvimos en la zona de Guanteros, Fondas del Carriel Un evento súper esperado que tuvo lugar ahí en Guanteros El primero, el dos y el tres de septiembre Las Fondas del Carriel Un día con un ambiente diferente Al otro día con otro Mejor dicho, para todos los gustos Y salieron emprendedores beneficiados Por supuesto, de estas fondas del Carriel Porque cientos de personas también se tomaron estas fondas Estas carpas Y disfrutaron de la mejor música De la mejor comida Y bueno, definitivamente un buen comportamiento Un excelente comportamiento Y cosechando sabores Un evento que por primera vez Un evento histórico Que nunca antes se había dado en Envigado Y que precisamente en esta administración de juntos Sumamos por Envigado Tuvo lugar un apoyo a 77 comerciantes Son 77 comerciantes los beneficiados Y por supuesto, no solo ellos Sino también sus familias Sus trabajadores Y también tuvimos chefs, expertos Acompañando estas preparaciones tradicionales Allí en nuestra plaza de mercado Miles de personas fueron Asistieron y degustaron Precisamente los mejores platos Y apoyaron no solo A esta parte A este sector gastronómico De la plaza de mercado Sino también al sector artesanal Así que bueno Un balance súper positivo Inmensa gratitud Por parte de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez Porque el comportamiento Sin duda fue excelente Y bueno Ya esperar a que el próximo año Sea muchísimo mejor Y definitivamente El balance de este año Fue espectacular Cientos de personas Se vincularon Con mucho amor Para recibir Toda la programación En el marco de la Semana De la Cultura Y Fiestas del Carriel Disfrutaron de cantantes De bailarines De comida Bueno Definitivamente Un excelente comportamiento Pero si usted No pudo asistir A estos eventos Todavía puede mirar Ser testigo A través de las redes sociales De cómo transcurrieron Estos eventos Recuerde seguirnos A través de nuestras redes sociales Y ahí buscar Cómo se vivió Cada uno De este momento especial Así que los invito A seguir Las redes sociales Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Y en las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez Una vez más Nuestros silleteros Envigadeños Se lucieron Con orgullo Recorrimos Las calles De la ciudad Señorial En compañía De nuestros 42 silleteros Y 10 silleteritos Quienes mostraron Su talento A través de esta tradición Que sigue viva Felicitaciones A los ganadores Por otra parte Dice también Nuestro alcalde Braulio Espinosa No hay mayor recompensa Que su cariño Hoy En la muestra silletera Nos encontramos Con esta gran sorpresa Por parte De nuestros silleteros Muchas gracias Nos quedamos Sin palabras Ante tanto talento Y semejante regalo Aquí Acompañado De una foto De una silleta Donde plasmaron Su rostro Y el rostro De la gestora social Erika Sierra Quiroga Por otra parte Gran comportamiento De la ciudadanía En el concierto De ayer Un evento De ciudad En paz Y en familia Gracias Envigado Gracias a quienes Nos visitaron Y recuerde Seguirnos a través De nuestras redes sociales De las redes sociales De la alcaldía Y de nuestro alcalde Braulio Espinosa Para que esté enterado De estas Y de por supuesto Otras noticias Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E Márquez El personaje De la semana Ya está Con nosotros En Juntos Sumamos Por Envigado Y continuamos En nuestro programa Juntos Sumamos Por Envigado Un programa De la alcaldía De Envigado Encabezado Por nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez Y por supuesto Que es transmitido A través De la señal De Magna Estéreo De la emisora Magna Estéreo Los miércoles A las 10 de la mañana Y por Tele Envigado Los miércoles A las 6 de la tarde Los invitamos Por supuesto Reiterando La invitación A que no se pierdan Cada 8 días Este programa Maravilloso Que trae información De interés De nuestra ciudad Señorial Y como les venía Comentando Hoy tenemos Invitados muy especiales Invitados de lujos De la Secretaría De Bienestar Social De la Administración Municipal De Envigado Y esta vez En este bloque Vamos a entrevistar A una persona Muy especial Y que es de vital importancia En la Secretaría Y ellas Nada más y nada menos Que Lina Vázquez Lina ¿Cómo estás? Bienvenida Ella es la Directora De Infancia Adolescencia Y Juventud ¿Cómo estás Lina? Bienvenida Muchas gracias Susana Gracias por invitarme Bueno Directora Vamos a hablar un poquito Para quienes nos están viendo En este momento ¿Qué es precisamente Esta dirección? La Dirección De Infancia Adolescencia Y Juventud Es una dirección Pensada En fortalecer Y garantizar Los derechos De esa población Que básicamente Son cuatro poblaciones ¿Cierto? Una primera infancia Una infancia Una adolescencia Y una juventud Estamos hablando De una población Desde los cero Hasta los 28 años De edad Que son aproximadamente 70 mil ciudadanos Y ciudadanas En el municipio 70 mil ciudadanos Y ciudadanas Como lo mencionaba Y bueno Y es que Desde la Secretaría Desde la Administración Municipal Juntos Vamos por Envigado Hay diferentes programas Enfocados precisamente En esas poblaciones Desde los más pequeños Hasta los más jóvenes Entonces Sea usted Quien nos cuenta Precisamente ¿Cuáles son esos servicios A los que podemos acceder Nosotros los jóvenes? Bueno Dentro Desde la dirección Nosotros lo que hacemos Es articular Reconocer Y articular La oferta Que existe Desde todas las dependencias Para estas poblaciones ¿Cierto? Nosotros concretamente Como programa Muy enfocados En el tema De derechos Tenemos Para los niños Y los adolescentes Unas atenciones Psicológicas Un trabajo Que hacemos También Con aquellos Que por alguna Circunstancia De vida Están En alguno De los albergues O institucionalizados Pues en el municipio Tenemos también Un trabajo Con ellos De fortalecer La participación Eso cuanto a los niños Y a las niñas Y con los jóvenes Es de entrada Fortalecer Todas esas formas De organización Que tienen Y apoyar Para que esos liderazgos Y esas formas Se organicen En los diferentes niveles Que se establecen O sea Como de reconocer Como esa forma Tranquila Espontánea De organización Pero también La que la ley Nos dispone Ya en unos subsistemas O sistemas Así es Directora Bueno Y usted Hablaba Que es importante Reconocer Precisamente A todas estas Poblaciones Yo si quisiera Saber Cómo es esta Identificación Y fortalecimiento En pro de estas Poblaciones Con las que ustedes Trabajan Bueno De entrada Pues uno Tiene que Reconocer Todo ese universo Cierto De la población Cierto Sin embargo Digamos Que cada día Hay una transformación En esas formas Organizativas Que tienen Sobre todo Los adolescentes Y los jóvenes Cierto Pasábamos De tener Organizaciones Muy masivas Alrededor De los colegios De las parroquias O de algunas Otras instituciones Pero ahorita Estamos viendo Que hay una transformación Y que hay unas formas Distintas de participación Cierto Entonces Que pueden tener Mucha mayor incidencia Pero que se hacen En ámbitos Más privados No necesariamente En el espacio público O que se hacen En el espacio público Pero motivados Por otras razones Sobre todo Muchas de ellas Movidas Por las redes sociales Cierto Entonces Un mismo joven Que por ejemplo Hace 20 años Un joven solo participaba De una experiencia O de un proceso juvenil Hoy un mismo joven Puede participar De forma virtual O en redes sociales En 5 Cierto Entonces Está muy pensado En temas De bienestar Animal Está también En temas De participación O cultura política Entonces También por el tema De emprenderismo O emprendimiento Y todo Y así se va Transcurriendo Pues como es Es bien Entonces Nosotros estamos En el proceso De identificar Esas nuevas formas Ustedes están a la par Entonces Como de las dinámicas Precisamente De los jóvenes Porque los jóvenes De ahora No son los mismos De ahora Hace 50 años Y las dinámicas Precisamente A eso me refiero Cambian mucho En pro de la tecnología Y en muchos aspectos Como del ambiente Es una población Es una población Que uno nunca Va a dejar De estudiar Ni de mirar Ni de leer Cierto Siempre se va A uno sorprender Con esa diversidad De formas Que tienen De expresión Esos talentos Esas lecturas Que hacen Del mundo Cómo pasa El territorio Por ellos Es muy chévere Porque nunca Se agota Cierto En esa misma Transitoriedad Que tienen Los jóvenes Pues también Es una posibilidad Siempre Como no solo De explorar Sino también De pensar Cómo el ejercicio De lo público Está apoyando Y fortaleciendo Esas dinámicas Así es Directora Bueno Usted Me mencionaba Hace un rato Acerca de unos términos Que suenan mucho En esta administración Juntos Sumamos por Envigado Y son CMJ PMJ Asambleas Juveniles Yo sí quisiera Que desglosáramos Un poquito Estos términos Para que sean Más entendibles Ante quienes Nos ven Y nos escuchan Claro que sí Bueno En Colombia Han existido Leyes de juventud Una ley Por allá En el 97 Donde ponía Unas condiciones Para el joven Y luego Se construye Una ley Estatutaria De juventud Y pone Como a todos Los actores A todos Esos agentes Locales A pensarse En términos De juventud Entonces dice Bueno Todos los municipios Deben tener Un consejo Municipal De juventud El que conocemos CMJ Es un consejo Que es elegido Por voto popular Por los jóvenes Que cumplen En su misma condición De 14 a 28 años Pero paralelamente De eso Todas esas formas Organizativas Y asociativas De los jóvenes Más esos liderazgos Importantes De la juventud Se asocian En una plataforma Municipal ¿Cierto? Entonces tanto El CMJ Como la plataforma Dan como la base Para que esas Actuaciones Que uno haga Para los jóvenes Sean más enfocadas Y sean realmente En clave joven Y existe otra Que es la asamblea De juventudes Que es Un espacio De deliberación Y discusión Donde los mismos jóvenes Autónomamente La convocan Dos veces al año Para hablar temas Que los preocupan Y luego entonces Plataforma y CMJ Tienen la tarea De todo lo que se recoge En esas asambleas Transmitírselas Al señor alcalde A nosotros Como dirección En pro de mejorar Muchos procesos Directora Una inquietud Este año Cumplimos Dos años Precisamente De esta gran dirección Que ha hecho Cosas tan Cosas tan bonitas En pro De esta población Contemos un poquito Acerca de ese balance Y de qué manera Nosotros Como administración Trabajamos En pro De todos Los jóvenes Y bueno De todas las poblaciones Con las que ustedes están Bueno Para las juventudes Es un gran logro Que haya una dirección Que no solo Rescate Como ese valor De la juventud Sino también De los niños Y los adolescentes Porque es digamos Que garantizar De alguna manera Que nosotros Hoy formemos los jóvenes Pero también Nos estemos pensando En los jóvenes Que serán del futuro ¿Cierto? Entonces El que sea Esa Esa Dirección Poblacional Nos garantiza Siempre estar Leyendo Los mismos jóvenes Y tener un panorama Mayor De esas nuevas Dinámicas Propias Como de la población Directora Envigado Joven Envigado Envigado Joven Es un programa Que suena bastante Acá en el municipio De Envigado Y yo quisiera Que le contáramos A todos aquellos jóvenes Que nos están viendo En este momento Cómo pueden vincularse Qué es Envigado Joven Y de qué manera Digamos Aporta Aquí a nuestro Territorio Bueno Envigado Joven Es la parte De la dirección Que le pone Un sello Específico Al trabajo Con juventud Y ahí Pues hacemos Todo el trabajo De identificación Y fortalecimiento De organizaciones Todo el tema También de las expresiones Juveniles A través de eventos En la ruralidad En eventos También reconociendo La diversidad De todas esas poblaciones Que también Tienen que ver Con lo Con los jóvenes Cómo nos juntamos Con lo étnico Con la discapacidad Con Con el LGBTIQ+, ¿Cierto? Entonces ahí Reconocemos Esa diversidad Y también En eventos de ciudad Tipo el Festival De Juventud Que es un evento Que se hace Durante una semana Donde se convoca A todos los jóvenes De la ciudadanía A pensar en términos De juventud En una agenda Construida por los mismos Jóvenes Así es Directora Bueno Ya sabemos Que hay infinidad De servicios De programas En pro de nuestros Jóvenes En vigadeños Pero quisiera Que habláramos De esos espacios ¿Cuáles son Directora Esos espacios A los que podemos Acceder Para disfrutar Precisamente De todos estos Programas Bueno Hay un espacio Pues todos esos Entornos protectores Alrededor de la juventud Obviamente Van a empezar Masivamente Desde el sector De educación Entonces están Las instituciones Públicas y privadas De educación En el municipio Tanto el nivel Secundaria Como las universidades O los institutos Tecnológicos Luego vamos a tener También Lo que nos aportan Esas nuevas Infraestructuras Existentes En el municipio En términos De juventud De esas prácticas Alternativas De deporte Las que están Vigentes Como el skatepark Y las que se están Construyendo Para unas prácticas Específicas Por ejemplo En la paz Y lo que sí Pues es la gran sorpresa Que tenemos Si es que Ya existe Una casa De juventud Que va a ser Donde vamos a recibir A todos los jóvenes Donde nos vamos a dedicar A entender Donde vamos a Tener la posibilidad De expresión Y esta casa Hoy está En proceso De adecuaciones físicas ¿Cierto? Para que nos quede Al pelo Para usarla ¿Qué se viene Directora? ¿Cuáles son esos Proyectos a futuro Para la dirección? Bueno Primero diseñar Una oferta Que convoque Y una oferta Que sea muy atractiva Para las diversas Juventudes del municipio ¿Cierto? Y que sea una Una casa Un espacio Que esté abierto Todo el tiempo Para que Todos esos jóvenes Que hoy no tienen Un espacio Donde reunirse Para preparar Un baile Para preparar Una investigación O sea Que encuentren En la casa Como Como esa Esa posibilidad ¿Cierto? De encontrarse Con el otro Pero también Como unos espacios Físicos Para poder Poner Ensayar Y Que lo sientan Como un hogar Como una casa Que hay una apropiación Por esos jóvenes Del municipio De la casa Así es Directora Por último Para ir cerrando Este bloque Porque viene Otro invitado Muy especial También De la Secretaría De Bienestar Social Por último Para ellos Que nos están Para quienes Nos están viendo Y de pronto Tienen curiosidad Y quieren acceder A los diferentes Programas Y servicios De la dirección De infancia Adolescencia Y juventud ¿Cómo pueden hacer Para contactarse Con ustedes? Bueno Lo primero Que en redes sociales Nos encuentran Como envigado Joven Oficial O donde se pueden Comunicar La extensión En el número Del municipio La línea 339 40 00 Extensión 45 33 Este año Vamos a tener Unos recorridos Un encuentro Final de organizaciones Juveniles Y la activación Propia De la casa Así es Directora Muchísimas gracias Por acompañarlo Por acompañarnos Como les decía Tenemos un invitado Muy especial Para el segundo bloque De Juntos Sumamos Por Envigado Muchísimas gracias Por participar Así que la invitación Es a todos ustedes Para que se metan A las redes De Envigado Joven Y por supuesto De la alcaldía De Envigado Porque allí Constantemente Estamos publicando Promocionando Todos los servicios Y programas Que tenemos Dispuestos Para todos ustedes Allá Desde sus hogares Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E Márquez Gracias por continuar Con nosotros En Juntos Sumamos Por Envigado Y en esta oportunidad Tenemos a un invitado Muy especial Él es nada más Y nada menos Iván Darío Villalba Zuluaga Psicólogo De la Dirección De Infancia Adolescencia Y Juventud De la Secretaría De Bienestar Social Del municipio De Envigado Iván ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Susana Muchísimas gracias Gracias por la invitación Bueno Iván Yo quisiera Y precisamente Veníamos hablando Con la directora De programas Muy especiales En pro De estas diferentes Poblaciones Con las que ustedes Trabajan En pro De su calidad De vida Pero quisiera Que mencionáramos Un tema muy importante Que está Como un proyecto A futuro Un futuro muy cercano Y es precisamente El informe De gestión De esta población Es ya casi Es en octubre Entonces que mencionemos Acerca del trabajo Que ustedes vienen haciendo Durante los últimos meses En pro De que esta rendición De cuentas Se haga De la mejor manera posible ¿Cómo estás? Correcto Muy bien A ver Todos los alcaldes Del país De los 1100 Y punta de municipios Están preparando Su propia rendición Pública De cuentas En asuntos De infancia Adolescencia Y juventud Realmente Es la cuarta rendición De infancia Adolescencia Y juventud Básicamente Para mostrar Las acciones Para garantizar O mejor dicho Las acciones Que se realizaron Para garantizar Todo lo que tiene que ver Con los derechos De esta franja De población De 0 a 5 De 6 a 11 De 12 a 17 Y de 18 a 28 O sea Desde primera infancia Hasta juventud Bueno Iván Hablemos De cómo se ha preparado La dirección Para que esto se dé De la mejor manera Bueno Realmente Hemos sido Bien capacitados Por la gobernación De Antioquia Por la Procuraduría General de la Nación Y por el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Porque Digamos Que esta rendición Pública de cuentas Tiene unas fases Y la primera fase Fue precisamente La fase De sensibilización Y alistamiento ¿En qué consiste eso? Hombre Consiste en Que de todos los municipios Del país Encargaron Mínimo dos personas Para recibir Las capacitaciones Frente a lo que Debe ser La rendición pública De cuentas Porque en últimas El propósito De esta rendición Pública de cuentas Es que la comunidad Pueda Digamos Tener como injerencia En la gestión pública Y conocer Y tener derecho Las respuestas Por parte De la alcaldía municipal En este caso Nuestro alcalde De cómo se hicieron Las cosas Por qué se hicieron O por qué no se hicieron Entonces el deber de él Es el de responder Todas esas preguntas Que ya se cita Te cuento En otra de las fases Cómo es esto De la Respuesta De las preguntas De las preguntas De la comunidad Claro que sí Entonces hablemos Precisamente De qué sigue O sea Cuáles son Esas otras fases Entonces ya Te conté Que la fase De alistamiento Ya se hizo Que fueron capacitaciones Básicamente Con esas entidades Que te comenté Luego viene Vino La generación Y análisis De información Esa generación Y análisis De información Consistía en Recoger una serie De datos De 65 indicadores Poblacionales De las diferentes Áreas de derechos ¿Cuáles son las áreas De derechos? Son cuatro Que son las áreas De protección Que tiene que ver Con todo lo que Es con la Garantía de derechos De niños y niñas Adolescentes Frente a las violencias Frente el derecho A la familia El derecho A la protección De los comisarios De familia En casos de violencia Intrafamiliar En fin También tenemos El derecho A la salud Todo lo que Tiene que ver Con vacunación Seguridad alimentaria Prevención De las adicciones Tratamiento De las adicciones Prevención Del embarazo Adolescente De todo esto Hemos recogido Pues los datos De información En esta segunda Fase Que es la de generación Y análisis De información Pero también te cuento Que es que hay Otras áreas de derechos Está el área De recreación Y deportes En Vigado Y todos los municipios Del país Pues le hemos Trabajado Al asunto De la recreación Y el deporte Y el índere En Vigado Es digamos Que la entidad Responsable De esta información Ya la suministro Entonces ya Recojimos toda la información Esa parte De generación Y análisis De información Ya logramos conseguir Con los 65 indicadores Y también Con los de educación Porque educación También tiene mucho Que aportar En la información En cuanto a Cupos El acceso A la educación Se podría decir Básica, primaria, media Y hasta ya Hasta la universitaria Que esto es transversal Se podría decir Entonces Totalmente Con las diferentes dependencias Sí señora Claro que sí Bueno Iván Luego de esa generación Y análisis de información Ya llega la tercera fase Que la estamos terminando Que es la de Unos encuentros estratégicos De diálogo Con las diferentes poblaciones Entonces ya tuvimos La primera Reunión Con los niños De 0 a 5 años Y con sus padres Y acudientes Con la Secretaría de Educación Eso lo hicimos En el Centro de Desarrollo Infantil Del Dorado Y tuvimos una pues Asistencia masiva En excelente trabajo Y allí Todos los padres De familia Y los niños Conocieron Cuáles fueron Esas acciones Que desarrolló La Administración Municipal En asuntos De protección Educación Salud y recreación Para esa franja De población De 0 a 5 años También realizamos El encuentro De diálogo Con la población De 6 a 11 años Que ya Lo hicimos Con los niños Del Centro de Iniciación Deportiva Con el INDER En las instalaciones De ¿Cómo se llama? El adulto mayor En el Alto de los Sueños Estuvimos reunidos En el Alto de los Sueños Con los padres de familia Y todos estos niños De 10 a 11 años Que tuvimos una actividad Muy agradable Pues con ellos También tuvimos El encuentro De diálogo Con los jóvenes Lo hicimos En el Centro Gerontológico Atardecer Y tuvimos un encuentro Muy especial con ellos Con la asesoría A la Gobernación De Antioquia Y fue pues un éxito También ese grupo Y finalmente Vamos a realizar El día miércoles El encuentro De diálogo Con los jóvenes Adolescentes Más bien De 12 a 17 años Con los estudiantes De 11 Del grado De la institución Educativa San Vicente de Pau Con ellos Vamos a tener Esa reunión allá Y vamos a compartir Con ellos Todas estas garantías De derechos Para esa franja De población Iván Bueno Ya que sabemos Entonces El proceso Cómo ha sido Todo el proceso Estas fases Que han Incluido A muchas poblaciones Para que Se dé De una manera Súper transparente Como usted Lo mencionaba Ya considero Que es importante Que le mencionemos A la ciudadanía Bueno Estamos a pocos días La preparación Está Se ha dado De la mejor manera ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Quién puede participar? ¿Esto será público? Correcto Susana La rendición pública Pues su nombre lo dice Es una rendición Para toda la comunidad Ya la oficina Asesora de comunicación Se encargará De hacer la difusión Esa actividad La rendición pública De cuentas como tal La programamos Para el 21 de octubre De 10 a 12 del día En las instalaciones Del nuevo auditorio Del INDER Es un sábado El polideportivo Es un sábado Y la invitación Es pública Para los ciudadanos Y ciudadanas Que nos quieran acompañar Para que Conozcan Directamente De parte del alcalde Cuáles fueron Esas acciones Para garantizar Los derechos De la población infantil Y adolescente Y joven De nuestro municipio ¿De qué horas? ¿A qué horas? De 10 a 12 De 10 a 12 Sí, señor Bueno, Iván Para ir cerrando Este bloque Con esta información Tan importante De esta rendición De cuenta Es importante Que invitemos A quienes nos están viendo Desde sus hogares A todos los ciudadanos Desde los más pequeños Hasta los más adultos A que no se pierdan Esta rendición Porque precisamente La transparencia También es cuando Todos ustedes participan ¿Cierto? Sí No, y hay una serie De preguntas Que tiene la comunidad Para el alcalde Y el alcalde está en el deber De responderla Y estamos dispuestos Y estamos dispuestos A responder todas las preguntas Entonces queremos invitarlos A todos y a todas Para que nos acompañen En esa mañana El 21 de octubre De 10 a 12 En el Polideportivo Sur Muchísimas gracias Bueno, Iván Muchísimas gracias A ustedes Muchísimas gracias A nuestros invitados De hoy De la Secretaría De Bienestar Social Del municipio De Envigado Hemos llegado Al final De nuestro programa Juntos Sumamos Por Envigado Que ustedes consideren Importantes Para ustedes Para sus familias Para sus amigos Así que Bueno, estamos en contacto Nos vemos En una próxima emisión De Juntos Sumamos por Envigado Aquí a través Del canal Tele Envigado Y por Magna Estéreo La emisora Magna Estéreo Así que Hasta pronto Y muchísimas gracias Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que sumas Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos